Pasadas las 22 horas de ayer jueves, se reportó a las autoridades policíacas la presencia de hombres armados que efectuaban disparos en calles de la Colonia Arboledas del Sumidero. Se informó que los hombres viajaban al interior de un auto color blanco y dispararon directamente contra una casa. Autoridades acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes, pero no lograron capturar a nadie.